Le pegaron al arquero de Ñuls a Goykochea. Salió corriendo desesperadamente el ruso Rivolsi, porque fue quien lo advirtió para que no empiece el partido. Está muy dolorido el arquero del equipo rojo y negro. Ya está, le dice Goyko a Russo. Estoy bien. Maceratesi. Viene Palma. Coudet, el centro de Coudet. Arriba Maceratesi. Cabeció muy bien. ¡Gol! La Silva. ¡Gol! De central. Lo hizo el polilla La Silva. Contra anticipando a Goykochea. Central 1 y 1-0. Le va a pegar Palma. Le pega Palma. Espera a Carbonari. Va arriba. Sacó. Le quedó a Coudet. ¡Gol! ¡Gol! De central el Chacho Coudet. Y central pasa a ganar. 2-0. Gol de Coudet. La busca. Da la libra. ¿Quién está en el piso? No, no. No, no. Jara. Jara, sí. Ahora hay otro más de central. Pancho hay un expulsado y creo que es a la libra. Lo echó a la libra. Ahí va el negro Zamora a increpar a Da Silva. Por la vendetta. Y Palma lo saca a Da Silva. Lo echó a Zamora. Lo echó a Da Silva. Jara en la personal. Descarga con Palma. Carracedo que se ubica. Va Daniele. A la posición de Coudet. Aparece Daniele. Le quedó a Daniele. Le pegó cruzado. Pegó en el palo y salió. Está esperando Carracedo que alguien le pique a los costados. Coudet es su compadre. Carracedo. Qué bien juegan los dos. Va Carracedo. Va Carracedo. Va Carracedo. La hizo para él. Carracedo. ¡Gol! 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 ¡Gol de central! ¡Marcelo Carracedo! El mejor jugador de la cancha. Mete el tercero. A los 47. Carracedo. Central 3 y un 0. Gran partido de Coudet. Palma. Falta de Saldaña. Sin pelota lo echaron. Roja para Saldaña. ¿Amarilla? Ah, bueno. Lo sacó baratísima, ¿no? Pero está monestado. Ah, está monestado. Es amarilla y roja. Claro. La juega Palma. Para Jara. Para Daniele. La deriva atrás para Carbonari. Le pegó al arco. ¡Gol! 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 De central, Carbonari. Central 4 y un 0. A París. Lo corre Gervaudo. Al córner mandó la pelota Gervaudo. Me parece que lo piso. Lo echan a París. A París, ¿eh? Lo echan a París. Expulsado París. ¿Cuántos jugadores quedan? Siete. La camilla piden para... Herrera. El Pepe Herrera. Claro, que está lesionado desde el primer tiempo. Sí. Entre camillas. Terminó el partido. Terminó el partido. ¡Gracias!